José Antonio, ¿cómo va esto? Explícame una clasecita que te hemos visto a ti muy suelto, pero claro, para mí es la primera vez. Pues mira, es muy fácil, Pablo. Te sientas en el agua. Estarás con tu chaleco puesto y con los pies colocados en las botas de la tabla. Esta tabla flota. La tabla flota, no te preocupes. Y tú también, ¿vale? Esperemos. Vamos. Te pones en esta posición con las rodillas todo lo flexionadas que puedas, los brazos estirados y de ahí el barco empieza a tirar. Y ahora te voy a coger el micro porque lo vas a hacer tú. Lo vas a hacer tú. No sé, no sé. Sí, sí, sí. Ah, en seco. En seco. Porque primero hay que dar una clasecita en seco para que puedas repetir el mismo movimiento en el agua. Entonces te tumbas, como lo he hecho yo. Mejor dicho, te sientas, flexionas bien las rodillas. No, no, los pies apoyados en él. Así es como estarías. No sé yo, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Me siento muy ricamente, ¿no? Es ahí con el sol como estoy. Vamos a trabajar un poquito. Dame las manos. Bien, ahora echas el cuerpo hacia adelante. Y si echas el cuerpo hacia adelante, no te levantes, no te levantes. Rota. Rota sobre tu eje, sobre tu cadera. No, 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 no. No tires para ti. No tires de mí. Simplemente rota. Así, 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 así. Pero mira, muy bien, muy bien. Muy bien, pero deja los brazos estirados. Baja otra vez. Baja otra vez. Baja hasta ahí. Ahora nunca en ningún caso recojas los brazos. Simplemente así, 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 así. Muy bien. Venga, va. Al lío, al lío. ¿Cómo te ves? Pues yo me veo buenísimo. Es que no lo ves tú. Estupendo, yo te veo estupendo. Vamos a ver, acuérdate de la clasecita en seco. ¡Opa! Perfecto. Perfecto. No tienes mucha caña, ¿eh? Pues Antonio. No, no, no pasamos de 200 en ningún momento. Perfecto. Pasamos la cuerda porque estás listo, ¿eh? ¿Listo? Ya has visto el movimiento, ¿no? Se trata de ir empujando agua con los pies. ¿Y cuántos pies vas a empujar agua con los pies? No, que ya verás como... Es que hay en cada primerano saliendo. Vale, dale. Ahí, ¿no? Sí, flexiona. Flexiona, ahí. Me ha pasado a mí que se me ha dado mal eso, ¿eh? Poco a poco, poco a poco. Vamos por partes. A ver, lo he intentado cinco veces y fatal. No, ha salido... ¡Ay, que me hundo! Que no te hundes, que no. Que no te hundes. A ver, el siluro no pasa nada. ¿Ahora qué es lo que hacemos ahora? Ahora vamos a hacer bodysurf. ¿Bodysurf? Bodysurf. Completo hoy, el día, ¿no? Es decir, vamos a tomar contacto con un deporte de tabla en la modalidad más sencilla. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!